Esta ha sido la última vez que los Obama han actuado como anfitriones en la Casa Blanca y ha sido precisamente para recibir a los nuevos inquilinos. Señor presidente electo, ¿cómo está? Contento de verle. Felicidades, dijo Obama a Donald Trump a su llegada. Michelle acogió con un abrazo y sin dos besos a Melania, quien le entregó un regalo. Las dos parejas se han mostrado sonrientes y han posado juntas para una foto antes de entrar en la Casa Blanca, donde han compartido un té protocolario. Desde allí partieron después en varios vehículos blindados para participar en la ceremonia de transmisión de mando ante el Capitolio.